Fue sobre el río Laja, entre las comunidades de Galvanes y Tequisquiapan, que un hombre que trabajaba en la extracción de arena, fue sorprendido cuando ocurrió un deslave y literal fue comido por material pétreo. Pese a la pronta respuesta de sus compañeros y del aviso de las autoridades, por desgracia, falleció. Extraoficialmente, el hoyo oxiso fue identificado bajo el nombre de Moisés N., quien era vecino de las comunidades antes mencionadas. De igual forma, a la llegada de los primeros respondientes, que fue policía municipal, corroboraron la muerte del trabajador. Por tanto, en seguimiento al protocolo, dieron aviso a la Fiscalía Regional D. para continuar con la indagatoria y el levantamiento del cuerpo. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.